Rápido, ha sido muy rápido. Bueno, pues vamos con el siguiente. Perfumería Sabina presenta Drag Shiki. Con un diseño de David Batista y Nieves Falcón con la fantasía. Bienvenidos a 1939. ¡Chacha! Estamos en el siglo XXI. Además, con voz en directo. Actualmente, en 70 países, es ilegal ser homosexual y está castigado con pena de cárcel o pena de muerte. ¡Gracias! 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 Y ahora, las cinco asesinas de la prisión de Santa Catalina nos interpretarán el tango del pabellón. Hay personas que tienen vicios que te ponen de los nervios. Como Paco. A Paco le gustaba mascar chicle. No, mascar no. Hacer pop. Un día llego a casa y lo veo tirado en el sofá, bebiendo cerveza y mascando. No, mascando no. Haciendo pop. Entonces, voy y le digo, vuelve a hacer pop una vez más. Y lo hizo. Así que cogí la escopeta y di un tiro de aviso. Justo en su cabeza. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 papi chulo. Chulo, chulo, chulo. Sip. ¡Que le golpeen la mano, mi gente! Everybody around the world Ya la noche es tuya, pierde el control Se te acusa de amar, ¿cómo te declaras? Culpable Chiqui Y su equipo de bailarines